Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte, pero estoy tan solo y en escucharte, me lo hace tanto bien, me lo hace tanto bien. Ayer, hacía apenas unas cuantas horas, yo tenía temor de tantas cosas, de querer vivir solo para mí. Soy yo, ser tu amante desde ahora, de tu vida cante, ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor. Soy yo y te estaré esperando hasta que llegues, desde hoy cariño si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo y quiero ser tu amante desde ahora, de tu vida cante, ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor. Soy yo y te estaré esperando hasta que llegues, desde hoy cariño si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo y te estaré esperando hasta que llegues, desde hoy cariño si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo y te estaré esperando hasta que llegues, tienes una cita con mi amor. Gracias.